Ahora que se presentó la nueva programación del canal de MVS, la cual llegará a la pantalla abierta el próximo 21 de enero en el 6,1, a quien vimos feliz de convivir con sus nuevos compañeros es a Mónica Noguera. Y es que para la conductora del programa Blah Blah Show, el poder compaginar este proyecto con su participación en, de primera mano, es esencial para este nuevo año, y más ahora que compartirá la conducción con Fernando del Solar. Por su parte, el guapo conductor quien se logró ganar el cariño del público nos dijo al respecto. Feri, Mónica están listos para llevarte lo mejor de los espectáculos en Blah Blah Show, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Gracias por ver el video.